Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy EminiCR, gente, ya está Fall Guys disponible para todas las plataformas free to play. En este video vamos a ver cómo se agregar amigos de Nintendo Switch, cómo jugar con los amigos y empecemos con este video. Eso sí, tienes que recordar que también estoy en Twitch, en Instagram y en Discord, entonces los links están abajo en la descripción para que se vaya y me siguen. Bien, gente, es súper sencillo ver quién está conectado en Fall Guys y también cómo hacer un equipo. Primero que todo, con el menos, con el control, apretan el botón menos y ahí van a ver los que están conectados. Ahí están los amigos, ¿dura un poquito? A mí a veces me dura un poco y aquí están los amigos jugando Fall Guys. Si usted nada más selecciona y invita a quien usted quiera. También, usted puede abrir el grupo apretando el joystick R y aquí le da invitar. E igual, cuando usted le da invitar, le sale la misma lista de gente. Como ustedes saben, esta lista son listas de todos los amigos que están en Epic. Solamente listas de gente que usted agregó en Fortnite. Así que aquí puede ir más o menos caminando y viendo y escogiendo a quién invitar. Vamos a escoger aquí a Sandy, por ejemplo, que lo he conectado. Vamos a darle invitar a Sandy. Se envía la invitación. Y vamos a ver si me la acepta. Estamos esperando. Ahí está el Sandy Papo y ya agregamos a alguien. Eso era todo. Nos vemos.